Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azúcar Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me hecha a volar en el cielo infinito Y de proviso en el viento la vida me dejó Y de proviso en el viento la vida me dejó